Son 96 años que estamos conmemorando esta fecha, muy significativa por los tiempos que estamos viviendo. Lo estamos haciendo con un hecho muy lindo, diría que con esas palabras, muy lindo, porque es un libro ambientado al 18, justamente este libro es una novela ambientada al 18, relacionada a la reforma, pero justamente como protagonismo de la mujer. Bueno, Karola, ¿cómo surge la idea de realizar un libro sobre una historia de amor en el contexto de la reforma universitaria? Bueno, primero surge la idea de escribir la historia de amor, y después cuando yo estaba tratando de ubicarla en un contexto que quería escribir particularmente, que era el de la mujer dentro del sistema educativo, empiezo a investigar sobre cómo la mujer va accediendo a la universidad y los pasos que tiene que ir siguiendo para poder adentrarse al sistema universitario, y ahí me reencuentro con la reforma universitaria. El libro es una novela con ficción y documental. Sí, la parte ficticia es la parte donde yo armo la historia de amor, que tiene mucho de lo que hoy nos gusta más o menos a las lectoras, que los encuentros, desencuentros, tiene mucho erotismo, tiene muchas situaciones en donde se plantea la sexualidad de la mujer y los desafíos que tenían en el momento, y yo intento crear un personaje que cometiera errores o que fuera sembrando pequeñas cosas que fueran las que dieran paso a la sociedad que hoy tenemos.